¡Vamos, mis borregos! ¡Que estamos regios! ¡Olé! ¿Sí? ¿Ustedes no se tienen que preparar para cantar? Sí. Sí, pero Rama se bajó. Dice que tiene miedo de que lo jodan, viste por su tiempo. Y sí. Pará, se me ocurrió algo para convencerlo de que cante. Sí. Mara. ¿Sí? Vení, mi hija. ¿Sí? A Luna se le ocurrió algo para convencer a Rama. De que cante. ¿A vos? ¿Te ocurrió algo? ¿En serio? Ay, pero qué ocurrente. Qué bien, una vista es re digna. Sí, se va, se queda, se mete en las relaciones. Digo, igual me parece que en esta relación, o sea, en la relación con Rama, no te tendrías que pensar porque no lo conocés. Bueno, vos soy creativo y lo puedo intentar, ¿no? Obvio. Obvio que no. Obvio, obvio que no. Porque no sé cómo se va a pasar Rama. Si no quiere, me parece que no tiene más que insistir. ¿Está mal si lo intento? Bueno, ¿quiere? Yo soy el loj. Le entro y le entro a la planchita y... No, 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 la planchita, no, olvidate. Es la plancha hasta que le das a la ropa. Para levantarme a mi Nami, la ropa planchada, yo tendría que hacer fierro como Tacho. Para que Tacho es el ángel rojo. Ay, ¿qué decís? Mirá si el Tacho va a ser... No puede pensar tanto, Tacho. Sí. Eh, Tacho, no baila tan mal. Mirá el ángel rojo. ¿El ángel rojo está bailando? Sí, es de madera de Singapobre. Debe ser porque no vi nada con esa máscara. No, bueno, pero le juro que si supiera bailar lo podría... No, no sigas, caiga. Please. Me voy a preparar lo que se me ocurrió para mí. Sí. ¿Qué haces secreteándote con Tiago? Yo te pregunto que hablas con Mar cuando se hacen su canción. ¿Estás celosa? Tiago, eh, yo no estoy celosa, eh, pero... Estaba pensando recién y quería decirte que podrías dejar de comer media luna porque te vas a empachar y te puede ir muy mal por eso. ¡Funcionó! ¿Pero por qué no me avisan, borregos? ¡Rector! La prensa está en el nicho. ¡Todo en marcha! ¿Qué es esto? Algo para convencer a Ramá de cantar. ¿Me van a decir qué pasa? Ramá. Ella es Luna. Creo que ya la conocés. Sí, viste Luna, la que está full con el taniche, esa. Lunita, yo creo que hay que abortar el plan. Ramá, yo sé que vos no querés cantar, pero hoy tenés que cantar para que la intervención salga perfecta. Yo sé que pensás que vas a pasar vergüenza en el escenario, pero mirá, se me ocurrió esto. Ven. ¿Qué pasaría si todos tus compañeros estuvieran en la misma situación que vos? Y mirá. Tengo antiojos para todos y le podemos poner parches a todos en los ojos, entonces nadie podría ver. O sea, no serías el único con esa dificultad. ¿Vos sos idiota o me estás cargando? No, no te estoy cargando. Entonces sos idiota. Luna, yo sé, yo, yo sé. Luna siempre se mete en donde no se tiene que meter, pero esta vez no lo hizo de mal. Estaba tratando de ayudarte, calmate, calmate. ¿Te crees que porque todos se van a pasar por ciegos me voy a sentir mejor, Luna? ¿Eh? Rama, Rama, Luna lo hizo de... ¡De idiota! ¿De idiota qué es, Tiago? Lo hizo. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué te pasa con Luna, flaco? No, eché más tierra al muerto. Gracias, borrego. Eh, pero estés ciego, no te da derecho a tratarla así. Jaime, no le embarres más. Rama, perdóname, yo solo quise ayudarte a cantar. ¡No quiero cantar! Apenas me oriento en un lugar donde hay silencio, imagínate en un escenario. ¿Cómo quieren que haga? Eh... Rama, estamos nosotros en el escenario. Te podemos ayudar, te podemos guiar. ¿Qué hago? Ustedes no... Ustedes no saben lo que es la oscuridad. Eso es lo que pasa. ¿Qué quieren que me caiga y que todo el mundo se ría del cieguito? ¡Pobre ciego que se cayó! ¿Eh? Rama, tienes razón. Perdóname. ¡No, no te perdono! Para vos puede ser muy divertido jugar al gallito ciego. Para mí fue lo peor que me pasó en la vida. El lobo está aquí, matando. El lobo está aquí. Me cansé. Me cansé. Te juro que no va a zafar. No lo voy a perdonar. Ni con rosas, ni con sorrisita compradora, ni con nada. Me cansé. Sí, bueno, pero no intervengas así. Porque eso los acerca más. ¡Ay, Caleche! Que hagan lo que quieran. Que hagan lo que quieran. Yo me cansé. Mira ahí viene. Mira cómo se escuchan. Mira cómo se sonríen. Pero están hablando de Rama, ¿entendés? No pasa nada. Tranquilízate. Está todo bien. Te amo. Si después de esto que voy a hacer, vos me quieres dejar, déjame. Pero yo te voy a decir cómo son las cosas. Sí. Mar y yo somos un nuevo dúo musical. Tuvimos clínica... No, no es eso, Caleche. No es eso. Basta. Déjame hablar. Estoy harta. Estoy harta. Harta. De siempre que hablo como la... Como la cerosa. Como la insegura. Como la infantil. La tercera en discordia. Me cansé. Mar. Mar. No empeces. Esto hace mucho que empezó. Y hoy va a terminar, Tiago. ¿Tú se dan cuenta de lo que hacen? ¿De verdad pueden decir que no se dan cuenta? Son tarados. Se sonríen, se cuchichean, payasean, juegan. Ponen primera, ponen segunda y sostienen a los altos, al caniche y a mí. Y no es justo, viejo. Jaime, esto sería tuya. No, no es... No es idea de él. No te das cuenta. No te das cuenta que si es el tarado, si es el que no pasa nada. Mírenme. No se miren tú, ustedes. Mírenme. Si quieren estar juntos, que no diga que quieran estar juntos. Pero es... Yo creo... Yo creo que no. Yo digo que sí. Yo digo que sí. Pero a lo mejor no. Pero necesito, necesito, necesito sacarme esta duda. Necesito saber la verdad. Si ustedes quieren estar juntos, yo espero, que tengan los cojones para decirme la verdad. Pero espero que sea así. ¿Quieren estar juntos? ¿Sí o no? Hay que decidirse y animarse a buscar un amor, un viento nuevo, una esperanza. Gracias. 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 Gracias.